La presencia del Señor, esta es nuestra fiesta, nos gozamos en el Señor y lo más importante es que aquí está el Señor. Miren, un varón de Dios un día tuvo una experiencia con Dios y luego que despertó dijo lamentándose, ciertamente aquí estaba el Señor y yo no lo sabía y tuvo que esperar que pasaran muchos años y tuvo una experiencia similar pero el día que la tuvo la aprovechó. Así que hoy vamos a aprovechar que aquí está el Señor. Amén. Y deje que se muevan nuestros corazones y que Él nos hable. Es un gusto hermano presentar al portador de la palabra del Señor, nuestro hermano Ángel Miro Camacho, miembro del Honorable Consistorio de Ancianos. Gloria al Señor, estemos en pie y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? ¿Sabe que cuando el Señor le habla a uno, entonces se suceden cosas maravillosas? Aquí está el Señor, aprovéchalo. Y le vamos a pedirle al Señor que nos dé el corazón entendido para comprender su propósito y el espíritu humilde para obedecer su palabra. Y a su siervo que le dé la palabra de gracia y poder. Amén. Y de sabiduría para nosotros edificar nuestra fe. Levante su mano y oramos en el nombre de Jesús. Amado Señor Jesús de Nazaret, bendito Dios, te honramos y glorificamos, oh Dios eterno. Y te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Nuestra vida la ponemos humildemente en tus manos. Señor, y te rogamos que con gracia y unción fresca del Espíritu Santo respaldes y uses a tu siervo para nuestro crecimiento espiritual. Señor, háblanos al alma y danos el corazón entendido y el espíritu humilde para obedecerte y ver tu gloria en nuestras vidas. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, compañeros, por la oración. Hermanos, Dios les bendiga a todos. ¿Cómo la van pasando? Ese bien está muy bajito. ¿Cómo la están pasando? Que suene mejor. ¿Cómo la están pasando? Bueno, yo creo que con el Señor no hay un instante de pronto desperdiciado. Con Él todos los instantes son una bendición. ¿Usted quiere darle un aplauso al Señor por eso? Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Tomen asiento, yo saludo de nuevo a los hermanos directivos, al hermano León, distrito 28, al hermano fiscal, hermano Héctor, y a todos los cibernautas. Ya oímos del hermano Omar, que están conectados con nosotros una gran cantidad de hermanos en todo el mundo. Y qué bueno que estén esta noche, esta tarde, unidos en el espíritu. A todos ustedes, hermanos, a los amigos, saludo muy especial. Y qué bendición poder compartir esta tarde la Palabra de Dios con todos ustedes. Antes de entrar en el tema, quiero ilustrar un poco el propósito que el consistorio tiene con este gran tema, al único y sabio Dios. Estamos tocando unos subtemas que apuntan a varias maneras de ver la grandeza del Señor. A mí me ha tocado un tema que lo hemos titulado Solicitos en Guardar la Unidad del Espíritu. Por favor, repitan, Solicitos en Guardar la Unidad del Espíritu. Y les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren guardar la unidad del Espíritu? Bueno, ustedes antes de entrar en el verso del lema y la parte introductoria, cantémonos una canción para el Señor. En el cancionero mío hay una cantidad de canciones, como en el suyo, que nos gusta cantarle al Señor. Hay una canción que me gusta mucho, que es el corazón de la Biblia. El corazón de la Biblia es, porque de tal manera, amó Dios al mundo. Vamos a cantarlo todos ahí, juiciositos. Si usted quiere ponerse de pie y cantarlo con el alma, hágalo para el Señor. De tal manera, amó Dios, que su vida no es cantivo. Amó Dios, que su vida no es cantivo. Amó Dios, que su vida no es cantivo. Ya cantaré Porque Jesús Navigaré Porque el Señor Me serviré Buen día amén Es cativo Hacia al final ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a estar de pie y abrir una Biblia en Efesios capítulo 4 Y voy a leerlo en una versión internacional que tengo aquí en mis manos Del verso 1, del verso 3 al verso 10 Del verso 3 al verso 10, estemos de pie por favor Y dice mi versión, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu Y enlazados mediante la paz Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu Tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo Y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive en medio de todos Tomen asiento por favor Para adentrarme en este tema De solicitos en guardar la unidad del Espíritu Y mirando un poco el propósito de la carta de los Efesios Y sobre todo el capítulo 3 y 4 Quiero ubicarlos para que ustedes interpreten bien el tema En el contexto histórico en que se escribió esta carta Existían tres pueblos O tres naciones Los judíos Que bien lo conocemos en la Biblia Los samaritanos que era una división de los judíos Y los gentiles Los judíos y samaritanos descendientes de Abraham Y llamado el pueblo de Dios Y los gentiles Todo el resto de los pobladores de la tierra Que no eran judíos Entonces existían esos tres clases de pueblos Por favor me lo van a repetir Judíos Samaritanos Y gentiles Cuando el apóstol Pablo fue llamado Por el Señor Camino Aramasco Se le encargó un ministerio especial con los gentiles Ustedes Ustedes saben que El apóstol San Pablo La Biblia lo llamaba Antes Saulo de Tarso Y cuando él era Saulo de Tarso Y perseguía la iglesia del Señor Dios se le apareció una tarde o una mañana Y lo llamó para ser el apóstol de los gentiles O sea el apóstol O sea el apóstol De los que no eran el pueblo de Israel Ni descendiente de Abraham Y lo llamó con una exclusividad Para que fuera el predicador De ellos Y ya trayéndolo al contexto de hoy Fuera el predicador de nosotros Los que no somos judíos Los gentiles Cuando Ananías El discípulo del Señor Que fue comisionado para buscar A Saulo de Tarso en la casa de Judas Después de que el Señor Se le aparezca a Saulo de Tarso Ustedes que han leído la Biblia Saben que Ananías se mostró temeroso Ya que la fama O la mala fama De Saulo de Tarso Se había esparcido por Jerusalén De como perseguía Y maltrataba Y llevaba a la cárcel A los cristianos Pero el Señor Le dijo a Ananías Ve No tengas miedo De ir a orar por él Porque instrumento Escogido me es este Para llevar mi nombre En presencia De los gentiles Y de reyes Y de los hijos De Israel Y el propósito Lo dice este verso Está bien claro Que Dios lo llamó Para ser El apóstol De los gentiles Cuando Pablo Fue encarcelado Por su fe Años más adelante Y comparece Ante el rey Agripa Pablo le relata Al rey Agripa Como fue la revelación Que el tuvo De Cristo Del evangelio Después de ser Un perseguidor De la iglesia Y convertirse En un hombre Defensor De la fe cristiana Como fue Que el vivió Esa experiencia Y le dice Al rey Agripa Precisamente Que el había Sido llamado Por Dios Para llevarle El evangelio A los gentiles Y me gusta Como dice El libro De los hechos Que voy a leer A partir del Verso 26 Del capítulo 26 Y versos 16 Y 18 Ahora Levántate Pues Me aparecía Ante ti Para designarte Como mi siervo Y testigo Deberás Contarle al mundo Lo que has visto Y lo que te mostraré En el futuro Y yo te rescaté De tu propia Gente Y de los gentiles Si te envío A los gentiles Para que les abra Los ojos A fin de que pasen De la oscuridad La luz Y del poder De Satanás A Dios Entonces recibirán El perdón De sus pecados Y les hará El lugar Entre el pueblo De Dios El cual Les ha apartado En la fe En mí Para hacer Claridad Con esto Pablo Le dice Al rey Agripa Que su ministerio Estaba Direccionado Para que los gentiles Pudieran Abrir los ojos Y yo les pregunto Esta tarde Hermanos Cuántos de nosotros Éramos ciegos La mayoría Cierto Todos esta tarde Podemos decir Éramos ciegos Pero esta tarde Les pregunto Cuántos podemos Ver el reino De Dios En este lugar Y Pablo Le dice Agripa Para que se Conviertan De la luz De las tinieblas A la luz Y les pregunto Cuántos Estamos En tinieblas Todos Pero les pregunto Esta tarde Cuántos Esta tarde Ven la luz De Dios En este lugar Usted Ve la luz Esta tarde De la gloria De Dios Y añade Pablo Al rey Agripa Que su ministerio Estaba también Direccionado A rescatar A los gentiles De la postestad De Satanás Y llevarlos A Dios Y perdonen Que yo pregunte Tanto Cuántos De ustedes Estaban En las garras Del diablo Cuántos De ustedes Estaban En las mazmorras Del diablo Cuántos De ustedes Estaban Atados Por el diablo Y les pregunto Esta tarde Y cuántos Somos Libres En esta tarde Libres 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 Y eso Es lo que El mundo A veces No entiende Por qué Cantamos Por qué Adoramos A Dios Porque esta tarde Somos Libres Por la Grasa De Dios Y le añade Pablo Al rey Agripa Para que Reciban Por la fe El mí Perdón De pecados Y les pregunto A cuántos De ustedes Los pecados Les han sido Perdonados A cuántos De ustedes Los pecados Les han sido Perdonados ¿Quién Los perdonó? Jesucristo Y finalmente Le dice Pablo Al rey Agripa Y herencia Entre los Santificados Creo que Esa última parte La que nos compete En esta tarde Analizar un poco Para que Todos Nosotros Podamos Entender Que es Estar Solicitos En guardar La unidad Del Espíritu Siguiendo Siguiendo Adelante La condición De nosotros Los gentiles Antes De la obra De la cruz Era la más Triste Y desventurada Yo Estaba ahorita Oyendo Las canciones Viendo Y cantando Para el Señor Porque a mí me gusta Cantarle mucho Al Señor Adorarle Por lo que Él es Y por lo que Él ha hecho Por nosotros Y hermanos A veces Me preocupo Que muchos Cantan Mecánicamente Como por cantar Por tradición Pero hermanos Si hay algo Que nos debe Inspirar Cada que Nos reunamos Para cantarle Al Señor Es lo que Somos Por su gracia Es lo que Somos Por su misericordia Alabanzas Al nombre Del Señor Alabanzas Al nombre Del Señor Y la condición De nosotros Los gentiles Antes de la cruz Era la más triste Y desventurada El apóstol Escribiéndole A los efecios En el capítulo Dos Del verso Once al doce La describe De la siguiente Manera Estábamos Sin Cristo Yo les pregunto Hermanos Estar sin Cristo Que es Es la desgracia Más grande Es la derrota Más grande Es el importunio Más grande Es estar Pobres Acabados Arruinados Pero tener A Cristo Es tenerlo Todo O me equivoco Hermanos Tenerlo a Cristo Es tenerlo Todo Porque el es lo más grande Que existe En todo el universo Y como diríamos Esta mañana Bendito Por los siglos De los siglos Y merecedor De todo el honor Y toda la gloria Y toda la alabanza En esa situación Si se cabe La frase Pauperrima Desventurada Estamos Alejados De la ciudadanía De Israel Si con Israel No teníamos Ninguna relación Nada Estamos Totalmente Alejados De la ciudadanía De Israel Porque una cosa Es Israel Otra cosa Los samaritanos Otra cosa Nosotros Los gentiles Estamos Ajenos A los Pactos Y a las Promesas De pronto La religión Tradicional Nos enseñó A conocer Un Dios Diferente Al que ahora Conocemos Pero el evangelio A nosotros Nos ha abierto Un panorama Distinto Ahora Conocemos Bien La palabra De Dios Ahora La interpretamos Bien La palabra De Dios Ahora Sabemos Que hay Promesas Fieles Y verdaderas Que Dios Tiene Para nosotros Que antes No la conocíamos Porque la religión Tradicional Nos tenía Engañados Nos tenía Extradiados Del camino Pero gracias Al Señor Que un día Se apareció Este evangelio Y los iluminó El camino Y esta tarde Estamos En el verdadero Camino Ese camino Se llama Jesucristo Oremos La gloria A Dios Y en esa Situación Desventurada Pablo dice Algo Que a mi Me ha llenado A veces De mucho Sentimiento Porque dice Pablo Que estábamos Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Así Tuviéramos Religión Así Viniéramos De una familia Muy distinguida Pero estar Apartado De Cristo Estar alejado De este evangelio Era estar Sin Dios Y sin esperanza En el mundo Pero estar De gracia Al evangelio Que tenemos A Dios Y tenemos Esperanza ¿Por qué no le alaban Esta tarde A él? ¿Por qué no le exaltan Esta tarde A él? Porque hoy Tenemos A Dios Yo digo Hermano Que eso Es lo que Hay que Valorar Usted Cuando Este evangelio Se le fue No fue Para que Cambiara La religión No era Simplemente Para Cantar Aleluya Cantar Gloria A Dios Es para Que nosotros Entendamos Que el evangelio Ha hecho Nosotros Una obra Extraordinaria Una obra Poderosa No importa Que la gente Nos llame Fanáticos O locos O como quiera Llamarlos Pero esta tarde Estamos felices Con el evangelio Felices Con Cristo Y con él Iremos Hasta donde Dígame Hasta donde Iremos con él O nos quedaremos En el camino Nos quedaremos A la vera Del camino O seguiremos Con él Hasta el final Yo creo Que seguiremos Con él Hasta el final En el capítulo 3 Que tomamos Ahora Yo Haciendo Un estudio De la Carta A los Efecios Encontré Varias Cosas Que quiero Compartir Con ustedes En esta Tarde Y dice Pablo Precisamente Cuando pienso En todo Esto Yo Pablo Prisionero De Cristo Jesús Por el bien De ustedes Los gentiles A propósito Doy por sentado Que ustedes Saben Que Dios Me encargó De manera Especial Extenderles Su gracia A ustedes Los gentiles Entonces Pablo Lo que dice Es que Que nosotros Debemos saber Que Dios Le dijo A Pablo A Saulo De Tarso Como se llamaba Vaya Y me le pedica A los gentiles Este evangelio Y dice El verso Tres Tal Como antes Les escribí Vemente Dios Mismo Me reveló Su misterio Su misterioso Plan Cuando Lean esto Que les escribo Entenderán La percepción Que tengo De este plan Acerca De Cristo Dios No se lo reveló A las generaciones Anteriores Pero ahora Por medio De su espíritu Lo ha revelado A sus santos Apóstoles Y profetas Y Pablo Habla aquí De un misterio Yo enseñaba Para una congregación Este tema Y dije Hermanos ¿Cuál es el misterio Que estaba oculto A través De los tiempos Y las edades Y Dios Se lo reveló A sus apóstoles Y profetas ¿Cuál es ese misterio? Y algunos Me dijeron El evangelio Otros El perdón De pecados Pero claramente Pablo dice Que el misterio Es Que nosotros Los gentiles Hemos sido Incluidos En el plan De Dios Para la salvación O que es Cristo En nosotros La esperanza De gloria Les pregunto Para cuántos De ustedes Jesucristo En la esperanza De gloria Y mire lo que dice Aquí Pablo Versículo 6 Y el plan Y el plan De Dios Consiste En lo siguiente Tanto Los judíos Como los gentiles Que creen La buena noticia ¿Cuál buena noticia? El evangelio Cuántos creemos A Cristo A Cristo Jesús Por la gracia El planeta tierra Es la obra De Cristo Es la cruz Del calvario Es este evangelio Que esta noche Esta tarde Con alegría Y con entusiasmo Gritamos Gloria a Dios Por este precioso evangelio Y Pablo Dice que fue el portador De esa noticia Que los gentiles Juntamente Con los judíos Somos también Partícipes De las bendiciones Y de la gloria Que Dios tiene Para esta preciosa iglesia Entonces Pablo En ese Capítulo 3 Hace mención De esas dos cosas De la siguiente manera Por esta causa Yo Pablo Prisionero de Cristo Jesús Por vosotros los gentiles Si es que Hais oído De la administración De la gracia De Dios Que dejó De la gracia Para vosotros Y la declaración Del misterio Que en otras generaciones No se había conocido Pero que ahora Dios Lo ha dado A revelar Por medio De los apóstoles Y profetas Que los gentiles Son Cohereros Y miembros Del mismo cuerpo Y con partícipes De las promesas En Cristo Jesús Por medio Del evangelio Yo les Histo Esta tarde A que todos Digamos Viva el evangelio Viva el evangelio Viva el evangelio Viva el evangelio Y como lo diría Pablo De otra manera No me avergüenzo El evangelio Porque el evangelio Es Es que Poder de Dios ¿Para qué? ¿Para qué? Primeramente ¿A quiénes? A los judíos Y después A nosotros De aclarar A todos Cual sea La dispensación Del misterio Escondido Desde los siglos En Dios Y pongan Cuidado Lo que dice Pablo Para que La multiforme Sabiduría De Dios Sea ahora Dada a conocer Por medio De la iglesia A los A los Y a las Potestades En lugares Celestiales Hermanos Convencionistas Y los que Nos venimos Escuchan Lo que Dios Le ha dado A la iglesia Es lo más Grande Que hay En este Universo ¿Cuánto Lo creen Conmigo Esta tarde? ¿Cuánto Le dan Gloria A Dios? Esta iglesia Tiene La revelación Más grande Del cielo Esta iglesia Tiene El poder Más grande Del cielo Un aplauso Para el Señor Un aplauso Muerte A mi me gusta Como dice el apóstol San Pablo Hablando De esto Porque nosotros Somos Dios nos ha dado En el evangelio La más grande Sabiduría Que existe En este planeta Y me gusta Como dice Pablo Escribiéndole A los Corintios Porque lo Insensato De Dios Ayúdeme Por favor Es más Es más Sabido Que los Hombres Y lo Débil De Dios Es más Fuerte Que los Hombres Por lo Tanto Dice Pablo Que vosotros No sois Muchos Nobles Ni Muchos Letrados Ni Muchos Intelectuales Pero Lo necio Del mundo Lo vil Del mundo Escogió Dios Para Avergonzar Para los Sabios Cuando El Señor Se Manifieste Y con Él Se Manifieste Esta Iglesia El Mundo Que va A decir La Gente Como dice La Canción Donde Están Los Que Decían Aleluya Donde Están Los Que Decían Gloria A Dios Donde Están Que Los Busco Y No Los Encuentro Y El Mundo Se Va A sorprender De Quien Es De Quien Es La Iglesia Del Señor Cuando Los Hayamos Hido Con El Señor La Gente Queda A Escuchar Este Evangelio Pero Se Demasiado Tarde Esta Tarde En Este Lugar Es Al Poder Y La Grandeza De Dios En medio De nosotros Si eso No Era Así Hermanos Yo Estaba Mirando Cantar Esta Tarde Y Gracias A Dios Que Yo A Muchos Jóvenes En Iglesia Gracias A Dios Por Los Jóvenes Que Dios Los Guarde A Los Jóvenes Que Los Bendiga Que Les De Esa De Vida Y A Los Viejitos También Que Los Guarde A Todos Pero Sobre La Juventud Está Medio Un Un Con 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 Cuestionado Talmán De Mano Jóvenes Usted Está Llamado Allá Donde Trabaja Allá Donde Estudia Allá Donde Usted Vive En La Barriada Allá Donde Usted A Brillar Con Esa Luz Que Dios Le Ha Dado Y Hacer Un Testigo De Esta Grandeza De Evangelio No Nos Avergoncemos De Evangelio No Nos Avergoncemos De Lo Que Hemos Creído Lo Que Hemos Pablo Lo Define La Multiforme Sabiduría De Dios Si no es Cualquier Cosa Este Evangelio Que Lo Jura Para Muchos Para Nosotros Esta Tarde Es La Multiforme Sabiduría De Dios Y Si Es Multiforme Sabiduría De Dios Somos Los Mejores Tenemos La Mejor No Trina Tenemos La Mejores Palabras Tenemos Poder O Si no Preguntemos Cuando este Evangelio Ha llegado A un lugar Que ha Pasado Cuando ha Llegado A la Cárcel Que ha Pasado Transformado Esos Pillos Que no Los Transformaba A la Cárcel Pero Que el Evangelio Los Ha Transformado Yo Hablaba Estudía Con El Director De La Cárcel Vamos A Utilizar Diez Cuartiales De La Cárcel Y Le preguntaba Y Cómo Ha Llegado A Los Cuartiales De La Cárcel Si Si La Obra Está Direccionada A Los Internos Y En Medio De Los Cantos De Alabanza De Los Cultos Devocionales Dios Ha manifestado Y Esos La Obra La Obra De Evangelio Trajo A Los Gentiles A Nosotros Una Bendición Muy Grande Nos Incluyó En Plan De Salvación Dándonos Muchos Privilegios O Usted ¿Qué Dice Tradicional Será Verdad? O Esos Privilegios Nos Daban La Religión Tradicional O Las Filosofías Antiguas O Modernas No El Evangelio Nos Trajo A Nos Otros Una Bendición Muy Grande Y Me 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 Dice Pablo Voy a ver Ustedes Me Dicen A Esto Es Es Dos Once Dieciséis No Olviden Que Usted Los Gentiles Antes Estaban Excluidos Nosotros Estamos Excluidos Eran Llamados Pagados O Incircuncisos La Versión Dice Eran Llamados Incircuncisión Por La Circuncisión O Sea Los Judíos Nos Llamaban Nos Incircuncisos Eso Era Una Ofensa Esta Versión Dice Que Eran Llamados Pagados Y Sigue Diciendo El apóstol Pablo Por Los Judíos Quienes Estaban Orgullosos De La Simpuncisión Cuando Esa Prática Solo A Su Cuerpo No Su Corazón En Esos Tiempos Usted Vivía Apartado De Cristo Y Esa La Verdad Borrachos En La Calle Lleno De Vicio Lleno De Maldad Lleno De Toda Inquidad No Se Les Permitía Ser Ciudadanos De Israel Y No Conocían La Promesa Del Pacto De Dios Que Había Hecho Con Ellos Usted Vivía En Este Mundo Sin Dios Sin Esperanza Pero Ahora Han Sido Unidos A Cristo Jesús Antes Estaba Muy Lejos De Dios Pero Ahora Fueron Cerrados Por Medio De La Sangre De Cristo Pues Cristo Nos Ha Traído La Paz Él Unió A Judíos Y Gentiles En Un Pueblo Cuando Por Medio Su Puerpo En La Cruz Derribó El Puro De Hostilidad Que Nos Sembraba Lo Logró Al Poner Fin Al Sistema De La Ley De Mandamientos De 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 Hizo La Paz Entre Judíos Y Gentiles Al Crear De Los Grupos Un Nuevo Pueblo En Él Cristo Reconcilió Ambos Grupos Con Dios En Un Cuerpo Por Medio De Su Muerte En La Cruz Y La Hostilidad Que Había Entre Nos Quedó Destruida Cristo Les Trajo La Buena Noticia De Paz Tanto A Ustedes Los Gentiles Que Estaban Lejos De Él Como A Judíos Que Estaban Cerca Ahora Todos Podemos Tener Acceso Al Padre Por Medio Del Espíritu Santo Gracias A Lo Cristo Hizo Por Nos Nos Dios Por Esto Hermano Usted Reavanza Dios Por Esto Y Si Lo Miramos En La Versión Que Usted Tiene Dice Hemos Sido Hechos Cercados Por La Sangre De Cristo El La Sangre De Cristo Inocente Derramada De La Cuda Al Calvario Nos Acercó Dios Nos Amistó Con Dios Bendita La Sangre De Cristo En Esta Tarde Que Derramó Allá En La Cruz Por Nosotros De Ambos Pueblos Hizo Uno Solo Derribando La Pared De Separación Abolió Las Serenistades La Repitieron Anamientos Sorpresados En Los Relanzas Creado De Los Dos Judíos Léntiles Un Solo Y Nuevo Hombre Y Por Medio De La Cruz A Los Que Estamos Sin Esperanza Y Sin Dios Nos Reconcilió Con Dios Nos Amistó Con Dios Ahora Somos Amigos De Dios Ahora Nuestro 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 Señor Ahora Nuestro Salvador Nuestro Todo Bendito Por Los Siglos De Los Siglos Yo No Sé Si Ustedes Se Alegran Con Esto Pero A mí Me Emociona Esto Saber De Dónde Me Trajo El Señor Que Era Yo Antes De Con El Señor Y Lo Que Ahora Soy Con Su Gracias Y Por La Hora De Cristo En La Cuda En Gran Entonces Podríamos Añadir Esta Tarde Si Hemos Sido Incluidos Por Dios En Este Plan De La Salvación Pablo En Su Carta A Los Efecios Nos Absorta A Mantener La Unidad De Espíritu Enlazado Mediante La Paz Y Como Lo Lo Invita Pablo A Que Seamos Un Solo Cuerpo Entre Judíos Y Perdias Y La Iglesia Un Solo Cuerpo Aquí Se Nos Cree A Número Total De Creyentes Desde El Día De Pentecostés Hasta Que Cristo Recoja La Iglesia Porque Todos Los Días El Señor Va Añadiendo A la Iglesia Lo Que Hace El Salvo Y Yo Le Pregunto Cuántos Años Lleva Esta Iglesia Tercostana Colombia Vamos A Cumplir 80 Y En los Cienta Años Cuántos Hombres Y Mujeres Han Sino Añadidos A Esta Preciosa Iglesia Sin Número Miles Y Miles De Hombres Y Mujeres Han Sino Ganados Por Este Evangelio Y Añadidos A Esta Iglesia Entre Ellos Estamos Los Que Esta Tarde Estamos En Esta Convención Gracias Y Y Dice Donde No Hay Griego Ni Judio Circuncisión Ni Circuncisión Párbaro Ni Cita Cierro Y Libre Sino Que Cristo Es El Todo Y El Todos Estamos De Acuerdo Será Cristo El Todo Y El Todos Y Allá Pablo Que Esa Unidad También La Vivamos En Un Solo Espíritu Y Se refiere Al Espíritu Santo Que Ha Hecho Nos La Obra Desde El Comienzo Porque Ustedes Saben Que La Obra Del Espíritu Santo Empezó Con El Llamamiento Yo Conté Por Ahí Una ocasión Voy a Contarlo Aquí Otra Vez Como Testimonio En La Ciudad Armén De la Cual Sobre Orinco Íbamos A Preditar El Evangelio A La Plaza De Mercado Los Primeros Días Que Iban A Los Jóvenes El Domingo Por La Tarda De Una Guitarrita Y Un Equipo De Sonido Nos Llovían Los Mangos Podridos Y Los Tomates Podridos La Gente Nos Lanzó Tomates Mangos Podridos Porque No Querían Oír El Evangelio Porque El Diablo Siempre Se Resiste La Predicación Del Evangelio Y Había Un Señor Que Trabajaba En la Cafetería Y Nos Tiraba Los Cunchos De Café A Los Pies Nos Nos Recordamos Todo Eso Y Seguimos Predicando Porque Este Evangelio Hermanos Este Evangelio Donde Se Predica Este Evangelio Compe Todas Las Morales Todas Las Barreras Este Evangelio No Se Lo Inventó Mampir Lutero Este Evangelio No Se Inventaron Los Gringos Este Evangelio No Trajeron Los Estapiarrentes Este Evangelio Lo Trajo Jesucristo Del Cielo Amén Y Una Tarde Era Como esta Hora Cuatro Y Media De La Tarde Estamos Predicando Ahí Después De Cantar Y Una Pancelita Y Cuando El Predicador Hizo La Invitación Ese Señor Que Nos Tiraba Los Juntos Salió Del Mostrador De Atenida Los Pientes Llorando Que Postró Ahí A Los Pienes Del Padre Yo 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 Eso es Emoción Fanatismo o en la obra de Dios cada uno de nosotros tenemos una historia a usted lo llevaron a la iglesia de las malas amarrado a usted lo bautizaron a las malas a usted un día sintió en su vida el poder de Dios, la transformación de Dios claro que si que no nos diga el mundo que la gente la traemos a nuestra iglesia a las malas que el evangelio es un negocio que no se pivote el mundo el evangelio no es un negocio el evangelio es el de Dios para la salvación de todos y con cada uno tenemos una historia el día que nos apretemos de pronto usted fue también contrario al evangelio pero que pasó el día que usted traiga su vida que le ocurrió algo especial ocurrió en su vida y Pablo dice que haya una misma esperanza en nuestra vocación esto se refiere a la meta al objetivo colocado frente a todos los creyentes seremos recogidos de este mundo para ser llegados a la presencia del Señor y cuando este mundo se cumpla se cumplirá lo que dice Tito 2.13 y él se lo sabe aguardando que la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesús Cristo porque él es manifestada entonces nosotros con ese llamamiento que hemos recibido y esa vocación que tenemos seguir con esa esperanza si usted se aparta del Señor es un cobarde si usted se retira de esta iglesia usted perdió el año esto es para los valientes el apóstol dice que el reino de Dios se hace fuerte y los valientes son los que le agradan esto para gente guapa y dice Pablo un solo Señor le pregunto hermanos pentecostales ¿cuántos Dios tienen ustedes? vuelvo a preguntarles ¿cuántos Dioses tienen ustedes? ¿cuántos Dioses tiene esta iglesia? ¿y cuál es su nombre? ¿y cuál es su nombre? ¿y cuál es su nombre? ¡y es su nombre! ¡es su nombre! ¡Aleluya! o sea un solo Dios un solo Señor su Señoría es un solo oyente que crea y convierte en realidad la unidad de la iglesia no tenemos varios Dioses solo tenemos un solo Señor y ese Señor se llama Jesús a ver músicos y me ayudan con esa canción levanto las manos quiero levantar precioso Señor precioso Jesús ahí sentadito cantemos una trobita de esta canción a veces la canción no sabe a rico llanarte a veces la cantamos en otras congregaciones pero eres precioso eres lo más hermoso pero lo más especial para nosotros Amén por favor Amén Amén por favor amén Amén. 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 Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Qué precioso Señor Jesús. Recibe toda la gloria. Recibe toda la gloria. Qué precioso Señor Jesús. Dios en ti. Amén. 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 Me pregunto, quiero levantar a ti mis manos, que se oigan de mi Dios. Quiero levantar a ti mis manos, amigoso Jesús, y la luz del dolor, Díselo, díselo Renata, por el buen amor. Quiero levantar a ti mis manos, que se oigan de mi Dios. Quiero levantar a ti mis manos, que se oigan de mi Dios. Quiero levantar a ti mis manos, que se oigan de mi Dios. Quiero levantar a ti mis manos, que se oigan de mi Dios. Quiero levantar a ti mis manos, que se oigan de mi Dios. Quiero levantar a ti mis manos, que se oigan de mi Dios. Quiero levantar a ti mis manos, que se oigan de mi Dios. Quiero levantar a ti mis manos, que se oigan de mi Dios. Quiero levantar a ti mis manos, que se oigan de mi Dios. Quiero levantar a ti mis manos, que se oigan de mi Dios. Quiero levantar a ti mis manos, que se oigan de mi Dios. Quiero levantar a ti mis manos, que se oigan de mi Dios. sin ser nada sin estar en esa condición tan desventurada esta tarde iglesia somos el pueblo de Dios somos la iglesia del Señor porque no le dice algo allá en lo más profundo de tu ser y le adoran esta tarde le exalta a Él le agradecemos esta tarde el haberlos incluido en esta esperanza y en esta ser más la gracia amor y sana ciudad salvación incomparable Jesús te brillas en la oscuridad te amamos por tu libertad incomparable eres tú mi Dios es grande mi Dios es fuerte nadie es igual nadie le hace fuerte Dios habla y salva con gloria se exalta mi Dios mi Dios mi Dios es grande mi Dios es fuerte esta vez igual nadie le hace frente Dios habla y salva con gloria se exalta mi Dios mi Dios aleluya 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 eres tú brillas en la oscuridad te amamos por tu libertad incompatible eres tú mi Dios es grande mi Dios es fuerte Dios habla y salva con gloria se exalta mi Dios mi Dios mi Dios mi Dios mi Dios es grande mi Dios es fuerte nadie es igual nadie le hace fuerte Dios habla y salva con gloria se exalta mi Dios mi Dios mi Dios mi Dios y si Dios con nosotros tempo es contra nosotros y si Dios nos levanta quien puede no detenirla y si Dios con nosotros tiempo es contra nosotros Y si Dios no levanta, ¿qué puedo deje entrar? ¿Qué puedo deje entrar? Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie le hace frente Dios sana y salva, con gloria se salta Mi Dios, mi Dios Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie le hace frente Dios sana y salva, con gloria se salta Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte Nadie es igual, nadie le hace frente Dios sana y salva, con gloria se salta Mi Dios Y si Dios con nosotros, ¿quién fue contra nosotros? Y si Dios no levanta, ¿quién fue lo deje entrar? Y si Dios con nosotros, ¿quién fue contra nosotros? Y si Dios no levanta, ¿quién fue lo deje entrar? Y si Dios con nosotros, ¿quién fue lo deje entrar? Y si Dios con nosotros, ¿quién fue contra nosotros? Y si Dios con nosotros, ¿quién fue contra nosotros? Y si Dios con nosotros, ¿quién fue contra nosotros? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Vamos a finalizar este culto Te vamos a invitar Para que no se mueva El siguiente culto en contados instantes comienza Vamos a cambiar solamente Músicos Y de seguro que ya vamos a empezar O sea, no se muevan No se movilicen Porque esto forma desorden Y queremos Porque a las 8 de la noche Tenemos que entregar el Coliseo sin sonido O sea que tenemos que aprovechar el tiempo Y no hay cualquiera